Por fin respirando aire puro en el campo, después de estar aburrido en la oficina todos los días. Soy un cholo chotano de esos de machete en mano, de aquellos tiempos de venir, de Leodoro venir. Ve mi promo el Héctor, chaquepen ahí todo mal vestido juntándose leñita. Por no irse a la ciudad hubiera estriado siquiera. Voy a pasar por su lado como saludarle para que me vea como estoy hoy y me tenga envidia. Mejor debe decir cantante hoy, plata estoy que pierdo. Al chotano ni la mano, dicen mis hermanos paisanos, las apariencias engañan, el chotano es un hermano. Héctor. ¿Y tú? ¿Qué tal, Promo? ¿No te acuerdas de mí? Promoción. Hasta que hasta la memoria has perdido. Pucha que... Promoción, tú eres el Nelson, ¿eh? El que te decíamos acá. Claro, Promo. ¿No te acuerdas ya? O sea, que promoción te has cambiado. ¿Qué me voy a acordar de tú, güey? Claro, Promo. ¿Sabes? La ciudad es otra cosa, pues. Hasta que tú... Promo. ¿Por qué no te fuiste de la ciudad, Promo? ¿Te has quedado acá? La promoción aquí me acostumbré por la vida del campo ya. Promo, era que te vayas para allá, acá no se vive bien, mira. ¿Qué, pues? ¿Por qué? Pues lo dices, Promoción, ¿eh? Mira, pues, no quieras comprar zapatillas, Promo, debes comprar unas paras zapatilitas por ahí. No, Promoción, ¿qué zapatillas tengo? Si no que así nos vestimos aquí en el campo, pues. Pero acá no hay de dónde sacar plata, Promo, ¿eh? Mucha promoción. No, aquí estoy viendo todo, así que, pues, ¿para qué me voy a ir yo a la ciudad ya? ¿Quién estás? Para no creer broma. Promoción, ¿y tú estarás bien todavía con tu mamá o en tus suegros vives? No, Promoción, mira, yo me casé también, ya, pues. Porque estos terrenitos, mira, son mis terrenitos, están ya así, son unos cuantos terrenos que tengo, mira, a ver. Terrenos vas a tener, ¿y de dónde sacas plata por acá? Por acá, pues, de la vida del campo, trabajando en las chacras, he sacado, si sale de la chacita, sale Promoción. ¿Trabajarás duro todos los días, te levantarás temprano? Ah, la Promoción, yo ya no me mato, yo pago peoncitos más allá, más bien estoy que busco peones, por acá no hay mucho ya, pues. Si no, vamos allá, para que nos apoyes ahí en la oficina, al menos, haciendo limpieza. No, Promoción, ¿qué me voy a ir para allá? No, aquí estoy viendo todo, ya, ¿para qué? ¿Para qué más ya, pues? Tengo todo lo que quiero, entonces, ¿todavía vas a estar aquí, para que vengas a visitarme a la casita por ahí? Sí, todavía vas a estar acá, días, ya, esto, mañana vengo a visitarte, Promoción. Ya, Promoción, bien, es por ahí, ¿qué, pues? Dijo, hay tamalitos para comer hoy, hay de todo. Ah, espera, me está llamando. Por acá me está llamando el jefe. ¡Alo, jefe, ¿qué tal? Yo estoy en mi tierra, pues, yo le dije que iba a viajar. Tengo que llegar mañana. ¿A qué hora? ¿La hora de oficina? Ah, su jefe, entonces, ya, pues, no, eh, sí, sí, llego, jefe, no, no voy a buscar a otra persona. Ahorita mismo salgo para allá. Ya, estamos hablando. Pucha, Promo, no dejan ni hablar, tranquilo, un rato, eh, me ha llamado mi jefe. Ah, ¿te llamaron, Promoción? Ah, Promoción, ya, pues, mira, mañana yo te espero ahí. Y en la casita tempranito, eh, ahorita voy a decir a mi mujercita, ya que ahí puede hacerte unos cuantos tamalitos, pues, ¿qué dices? Sí, di. No, no puedo, ahorita me acaba de llamar mi jefe y me dice para ir a la oficina mañana temprano, porque hay unas cosas que tengo que hacer y me corresponde hacerlo a mí, si no, ya busco a otra persona. Promo, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejito, pues, Promoción. ¿Tú me vas a dar un consejo a mí? Sí, pues, Promo. ¿Qué consejo, pues? Como amigos, mira, ve, ya no seas tan gaf, Promoción, ¿qué vas a estar al mal de la gente? ¿Por qué no buscas tu negocio, tú? Oye, pero necesito capital, ¿tú piensas que un negocio se pone con un sol? Promoción, ahí yo te puedo prestar alguna platita, ¿pero qué vas a estar al mal de la gente? Yo te doy ese consejo, Promoción, aquí, mira, ve, para que estés corriendo para allá, para acá. Por ejemplo, yo aquí, mira, ve, tranquilo, nadie me manda. Tranquilo, estoy aquí yo. Lo voy a pensar, ojalá, a ver, si me prestas en todo, ya para ver qué negocio te pongo, Promo. Más bien, ya la próxima vez que vengo, si te visito, sigo así, Promo. Talos, no te olvides, Promoción. Ya, voy, ya, porque ya no llego vuelta, tengo que llegar mañana temprano, dices, si no, ya buscan otra persona. Talos, unos besitos, la otra vez, Promoción. Sí, Promoción, te cuidas, ¿ah? Esta es mi promoción, sigue siendo el mismo gafo de siempre hoy. Y así, tú dices que en Lima le va bien. Tal, yo recapacito ya, pues. Muchas veces pensamos que la gente que vive en el campo lo pasa mal, que carece de muchas cosas, e incluso podemos llegar a pensar que no son felices. Pero en realidad no es así, la gente que vive en el campo es feliz al igual que los que viven en la ciudad. Así que no lo miremos por debajo del hombro ni pensemos que son menos que nosotros. Todos somos iguales, cada quien debe vivir a su manera. Nos vemos en un próximo video.